Como cada año, Oaxaca se viste de tradición, música y coloridos textiles en su máxima fiesta, la Guelaguetza. Con la tradicional calenda, desfile en que representantes de las ocho regiones recorren las calles del centro de la ciudad. Se da el inicio de la más grande festividad oaxaqueña. El Cerro del Fortín, en el lunes del cerro, es el escenario en el que los pueblos de las regiones de La Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Región Cuenca del Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y los valles centrales se unen para celebrar sus semejanzas y diferencias. Durante esta magna celebración, artesanos, bordadoras, cocineros tradicionales y visitantes se adueñan de las calles del Centro Histórico para darle vida a esta fiesta cultural oaxaqueña. Colólogos en nuestro mercado moral, donde el el riesgo que se detiene, esa polisió quiere darse tan siempre de los que... ¡Gracias! ¡Gracias!